Lo comentaba Sepulturero, ¿no es la primera vez que se enfrentan de esta manera? El mejor de mis rivales, con eso te digo todo, es el mejor de mis rivales. He estado en muchas empresas, estoy todavía en muchas empresas, estoy participando en Revolución, estoy participando en Real, estoy participando en Zona 23, estoy participando en muchos lados y me he encontrado rivales con mucha capacidad, muy buenos, con esa calidad que a uno le encanta porque sube al ring a exigirse a uno mismo, entonces cuando vengo y me enfrento al Sepulturero, no nomás aquí, en otros lados, en otras pequeñas arenas, se da siempre un gran espectáculo porque es un luchador que se entrega y entonces yo lo que quiero esta próxima, 5 de mayo, es más entrega, estoy exigiendo una lucha del último hombre en pie, cualquiera de los dos que quede en pie es el que gana, entonces yo sé que Sepulturero es un gran luchador, sé que me va a exigir ese día, yo le voy a exigir más y espero, espero ganar porque quiero esa cabellera una vez más, ya le gané una vez, la quiero otra vez. Habla Sepulturero que le encantaría encabezar el cartel del 52 aniversario de la Arena López Mateos contra ti, cabellera contra cabellera. Te voy a decir una cosa, yo creo que encabezar un cartel de cualquier arena, de cualquier lugar, en cualquier momento, no te da ni más ser más luchador, ni te da ser más espectacular, ni te da este... no sé, no siento que te dé mucho, a mí no me importa, yo como luchador, yo te estoy hablando de mí, del último gladiador, no me importa si es en la primera, si es en la segunda, si es en la especial, si es en la semifinal, si es en la lucha estrella, no me importa luchar en cualquier lugar, con tal de que la gente venga, nos vea y que salga con un buen sabor de boca, que salga y diga, me agradó ver a esos dos luchadores, no, a mí no me gusta decir groserías, no me gusta decirme romperme la... ya saben, ¿no? Lo que nosotros venimos a demostrar es nuestra capacidad como luchadores, con nuestros limitantes, con muchas limitantes, porque también ya somos luchadores de 40 años, con 20 de recorrido ya en la lucha libre, entonces ya somos luchadores un poquito más limitados tal vez, pero con muchas ganas, muchas ganas de destacar todavía, de sobresalir, y con esas limitantes también tenemos nuestras virtudes como luchadores, y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos un domingo popular en la Arena López Mateos, que venga mucha gente, que abarrote esta arena, para que vea a los luchadores no romperse la mauser, sino que vea que somos luchadores, que tenemos calidad, que tenemos ganas de destacar, no nomás yo, sino todos mis compañeros, creo que hay muchos compañeros con mucha calidad, yo no creo que sean ni buenos ni malos, para mí no hay luchadores ni buenos ni malos, hay luchadores con estilos, con estilos diferentes, que suben al ring y demuestran su calidad, su estilo con su calidad, entonces yo siento que Sepulturero es un luchador con mucha calidad, con un estilo muy fuerte, ya te dije con limitantes o con muchas virtudes, y a eso venimos, a demostrarle a la gente que queremos agradarle, que queremos darle un buen espectáculo, que queremos que vengan, que vengan y llenan estas arenas, y que vengan y que abarroten, para que vean a un par de luchadores, demostrar lo que aman, por eso han luchado, yo he luchado 22 años por lo que amo, y el día que ya no pueda seguir demostrando un poco de capacidad, que ya no pueda demostrarle a la gente que yo tengo recursos suficientes para demostrarle mi capacidad, demostrarle mis recursos, entonces yo tendría que decir adiós a la lucha libre, porque la amo, por eso le agradezco a toda la gente que vino hoy, y que espero que venga de hoy en noche un poquito más, para que vean que vamos a dar el mejor de los espectáculos, con trodo, con toda la calidad del mundo, muchas gracias, muchas gracias al público que nos ve a través de todas las redes, muchas gracias a la gente que viene a la arena, esperemos que sea cada vez más y más y más, porque no nomás yo, ni sepulturero, todo el elenco de la lucha libre, no nomás en esta arena, en todas, subimos a alguien a demostrarles que queremos agradarles, gracias, gracias público, gracias por seguirnos, gracias por sus aplausos, gracias por todas sus aumentadas de Mauser, gracias por sus gritos, gracias por su apoyo, gracias por su desdén, gracias por todo, aquí los esperamos.